Con las cuestiones de principio que tiene esta gestión y las anteriores, donde hay que mejorar la calidad de los habitantes, por eso finalizamos unas 160 conexiones domiciliarias de gas y cloacas que nos van a permitir para continuar con el pavimento hacia el sector sur. Se va poblando y cada mes que pasamos desconocemos la ciudad porque siguen los vecinos con mucho esfuerzo pegando ladrillo a ladrillo. Decirles que en el barrio Sari hemos cumplimentado la etapa 2 y 3 que nos habíamos comprometido, ya es un hecho. Vimos también que parte de las arterias céntricas estaban deterioradas y estamos haciendo una repavimentación por varias calles, pero también atendiendo a la nueva necesidad que tiene la ciudadanía. Hemos comenzado con este trabajo que les resultó incómodo a los vecinos para esta bicisenda que prontamente irá a estar inaugurada en los próximos 15 días. Y es para que podamos disfrutar, porque esta bicisenda nos hará transitar desde Ejército Argentino hasta JJ Valle. Hemos hecho una inversión muy importante para poner toda la iluminación LED. Hemos terminado algunos espacios verdes como en Pueblo Nuevo, que hoy es un lujo, pero que nos llevó y nos atrasamos bastante. Estamos actualizando con el riego automatizado la Plaza General San Martín también.